Piénsalo bien, ¿qué ocurrirá mañana? Un trabajo con horarios, una chica y la corbata, suegros, niños, la colada... Cuando quieras darte cuenta, se acabó lo que se daba. Ahora es el momento de dejarte llevar. Ver también la importancia de todo lo casual. Coge tus sueños al vuelo. Todo lo nuevo, malo y bueno. Las voces, los segundos. Lo importante. Lo absurdo. Desaparecen las distancias cuando descubres el mundo. Si necesito relajarme, no lo pienso dudar. Disfrutaré de cada vuelo como si fuera el primero. Ya no decide mi destino la cantidad de dinero. Ahora puedo. Vivo consciente, pero sin freno. Y cuando alguien me pregunte por qué se mueven mis tías... Responderé sin dudarlo. Por la falta de rutina. Porque me arden los ojos a cada nuevo día. Que contemplo cosas... Que ayer no veía.